Ya están grandes ya, todos tienen DPI y no se vieron. Debe estar diciendo mentiras porque la Cheli no tiene. ¿Y aquí no tiene? Está charnera entonces. ¿Y vos y usted? ¿Lo perdió entonces o qué? Dete vuelta Cheli. Perdió su DPI la Cheli. ¡No tiene! ¡No mira que no tiene! ¡A la madre! ¡Mira que no tiene! ¿Hasta tu DPI pedido más allá? ¿Marcela también tu DPI? ¡No! ¡Vaya que no lo traía! ¡Mira que no fue la mía que hay cargo militares! ¡Ah! ¡Puncha cogí! ¿Sabías la chela otra vez aquí? Pues yo no yo ese día ¿verdad? ¿No sabías pues? ¡Mira! 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 ¡Mira donde carga el teléfono! ¡Yo digo que ese ladrón andaba en... ¡Choco! ¡O bien! ¡Somos igual que Mari! ¡Igual que todos ustedes! ¡Porque no miran la mochila ahí! ¡Es que...! ¡Hombre! ¡Si no ustedes lo dijeron pues! ¡Ah! ¡Porque no lo vieron! ¡Como un ladrón no va a ver la mochila! ¡Exacto! ¡Ahora si las motos no las vieron! ¡De plan! ¡Era usted lo está diciendo! ¡Planca también! ¡Está animando cosas! ¿Para dónde lo vio Doña Marcela? ¿Para dónde pasé Doña Marcela? Yo medio lo vi no es que yo me estaba asegurando de algo también que sé yo medio vi pasar a alguien ahí pero nunca pensé que iba a... ¿Para dónde? ¿Para dónde lo vio o para allá? No allá estaba a ver yo vi que iba para allá ¿O sea que de allá venía a ver? De allá venía a ver iba para allá ¿Pero se acuerda bien a su mejor dinero está pagando todavía no? ¿Ah? De allá venía a ver el maletín montado ¡Cabáña Marcela! Por eso hubiera... Cuando vio eso hubiera gritado Vamos a buscarlo aunque sea Vamos a buscarlo aunque sea Vaya gracias si usted no lo vio El maletín está nuevo ¡Qué calle, Boris! ¡Ahí, Boris! ¡Cállate, eh! ¡Ahí solo mierda, eh! ¡Por eso avive esta luchada! ¡Avive no fue! ¡Avive no fue! ¡Avive no fue! ¡Tienes bien ese hombre! ¡Avive no fue! ¡Avive no fue! ¡Ah! Yo dije que si la tesis fuera un poquito más grande Fue un poquito más así ¡Ah, sí! Más viva ¡Pues se me dejó para buscar mi maletín Por ahí se me dejaron tirado ¡Avive no fue! 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 ¡Fegueron! ¡Avive no fue! ¿Usted sí? ¿Usted sí quiere buscarlo? ¿Cómo se llama? ¡Está en México! ¡Avive no es! ¡Avive no es! No te puedo dejarlo ¡Ustedes siguen jugando! ¡Avive no fue! ¡Avive no fue! ¡Ay Eva! ¡Ay Eva! ¡Ay Eva! ¡Ay Eva! ¡Ay Eva! yo a ella nunca la he tratado su mochila la dejaron otra vez ya ahí dejalo las cucharas su cuchara mira mucha informalidad yo preocupado por mi maletín si ahí dejalo vaya aña Marcela hay que buscar su maletín no mira que ya ha encontrado su cuchara usted se hace ya tiene 24 años ya no voy a creer que no va a reformar con 24 años ya no mira que acaban de encontrar su cuchara y ustedes ahí ya encontré su cuchara ya recupúrense un poco la cecia también me pega como que si yo le estoy diciendo algo la granja es toda me pones ahí mire pues cecia tranquila a la madre doña Marce no es su vestido el que está ahí mire no es el vestido doña Marce ahí está ahí mira está con usted también hay un bote que se dejó pegar ¿dónde está? ese ven si lo alcancé ay si es mi vestido si lo alcancé eso que usamos para la acción ese que acción hoy en día no tenemos ropa pues ya no necesitaron la ropa ese no solo me dejan la moroneta porque aquí necesitan ropa es lo único que me quedaron porque de toda la ropa nos quitaron para aclar y eso es lo único que tengo ya no llore 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 aquí está mire 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 apá mi huevo a lo macho fue ahí sabe mire aquí dejaron tirado mi maletín usted todo abierto todo lo que está llevando hasta el piso cargaba piso ahí señor sin nada cargaba su piso ahí mire que cien cazales que cargaba aquí ya no mira como la crema ya no sirve por eso mira no lo tengo los cien cazales que quiere que el poni me deje su piso que cien cazales usted no debe que él me lo deje no está sin compensado bruto usted está ahí sí que pues mario para cara mira las fotos de que le traban su maletín uno está grabando parejo o no a la madre hoy en día uno no puede confiar en algo ahí y que en los años no vaya a sus cosas ni que se le dejó a una persona para que lo cuides que no digo pues la gente también se pasa en pasar viendo se pasa en hueviando los pies no la gente que lo deje a donde quiera fue la madre ajá si por aquí si no está cierto pero no fuimos tan lejos pero verdad no yo mi chica pero mire pues el que es ladrón es ladrón si o no es astuto entonces tenemos que saber bien dejar las cosas más lógicas acá en una montaña en unas piedras donde vienen siempre a echar sus puritos hasta yo haría esas y yo haría las mochilas y los revisaría y ya ha tirado yo mismo lo importante que dejaron mi madre cinco años lo bueno es que encontró su mochila si en la gran ya lo bueno si porque si incluso no hubiera encontrado su mochila viene a trabajar y compra su mochila o compra su mochila tomo si así dice lo que pasa es que enoja a vos porque a huevos uno hace sus cosas con su fuerza pues y se lo roban es enoja un jabón y lo vino a encontrar señor pero ah mira mira cargado todo su gran pago y todo eso o sea se va a quince o sea se va veintidós días o más para ganar su listo pues si no no sea tan duro para trabajar y porque la gente eso lo deja a robar por eso para la próxima tarde se mantiene chuto si puede si puede si puede si puede manos cargado si puede manos cargado y si usted lo está defendiendo dígalo de una vez si usted siente celos dígalo y la cece con su gran palo pero para que lo anda cargando si usted lo está diciendo para la lucha para donde? lo bueno es que encontré mi maletín por qué? cambia y se lo pasaron traiendo eso porque lo que experiencia es con Boris y trajo su mochila aquí pero la verdad es que yo me asusté demasiado porque imagínese mi mochilita agua por el la cece aquí no andan hombres aquí no andan hombres aquí es pura marcha ajá pero si usted tiene esa tela si? le está haciendo el bol si ¿no es cierto? hasta nosotros todos ¿no es cierto? empezando por Mar empezando por mi? y nada los condombores ay si pues chisme de viejita chisme de viejita ni que viejita vamos a mirar el andado ajá y solo por eso ya se lo eliminó ya tomó ya lo encontró doña Marcela ya lo encontró doña Marce ya lo encontró ¿para qué? se está poniendo triste chisme de viejita lo puede recuperar la calle no se consigue tampoco mire eso de recuperar tampoco se recupera ¿cuál? lo tiene que darle a ver que si usted tiene que trabajar como tres días para ganarlo